En el uso de la palabra ahora José Pacheco, presidente del Consejo Directivo del Programa Jóvenes a la Obra. Señor Vega, presidente regionales, director ejecutivo, Eber Figueroa, autoridades. ¡Juventud peruana! ¡Muy buenos días! Presidente, ministro, gracias por darme la oportunidad de poder conducir este modelo de inclusión social en la cual lo lidera. Como joven de 26 años, provinciano también como todos ustedes de la ciudad de Trujillo, vamos a levantar las banderas para que los jóvenes tengan chamba, tengan empleo digno, puedan respetarse sus derechos laborales, porque toda esta juventud ha depositado la esperanza en esta gran transformación. Sin nada más que decir, señor presidente, por parte de mi persona, nos vamos a sacar la mugre para que 327 mil jóvenes tengan la oportunidad y estar dentro de un progreso de inclusión social en la cual usted lidera. Muchas gracias, señor presidente. ¡Viva la juventud peruana! ¡Viva el Perú! Bien, palabras de José Pacheco, presidente del Consejo Directivo del programa Jóvenes a la Obra, que con 26 años de edad, abogado de profesión, asume este importante cargo que tiene como objetivo capacitar técnicamente a jóvenes entre 15 y 29 años para insertarlos al ámbito laboral. Se estima, ya lo acaba de mencionar, que en el 2016 se beneficia a 327 mil jóvenes. Acto seguido, se procederá con la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Gobierno Regional de Junín, referido a la creación y mejoras en las condiciones de trabajo en esta importante región del país. Se invita al presidente regional de Junín, señor Vladimir Serrón, a firmar el documento. Justamente es el presidente regional de Junín, Vladimir Serrón, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Ruedesindo Vega, para la firma de este convenio, cuyo objetivo es promover el empleo justamente en las regiones del país. El programa Jóvenes a la hora va a intervenir en 24 departamentos. En su primer año llegará a las 52 provincias urbanas y rurales. Muchas gracias a todos ustedes. Una gran algarabía de los jóvenes por la presencia del mandatario Ollanta Humalatazo en la ciudad de Ollanta. La idea de venir acá a Guamanmarca, venir acá a la incontrastable, venir acá a verlos a todos ustedes, y venir ya no con las manos vacías, venir con algo que es solamente, digamos, un primer paso. Porque queremos iniciar este programa de promoción de empleo, jóvenes a trabajar, con una bolsa inicial de 20 millones de soles, que de aquí a diciembre debe generar aproximadamente 35.000 puestos de trabajo, y en 5 años, ¿cuánto Ruedesindo? 327.000 puestos de trabajo, lo queremos empezar aquí, en Huancayo, en la región centro, con la participación de las autoridades regionales de Junín, Pasco, Huancabelica, y que venga Huánuco también. Pero no lo veo el presidente regional de Huánuco. No ha venido el presidente regional. Bueno, va a ser en todo el país, va a ser en todo el país, pero estamos empezando ahora en la región centro. Otros programas que vamos a hacer van a empezar en Ica, otros en Huánuco, otros en Loreto, etc. Tenemos que hacer en todas las regiones del país. Esto para combatir lo que es el desempleo de los jóvenes. Levantar el brazo de los jóvenes, no los que se creen, sino los jóvenes. Yo pregunto, ¿qué van a hacer después de la secundaria? ¿Qué van a hacer? ¿Futbolistas? Bueno, la cuestión es estudiar estudios superiores y que tengan trabajo para hacer microempresa, para que ustedes sean sus propios patrones. Eso es lo que queremos hacer. Por eso, este programa de jóvenes a trabajar es un programa que está dentro de la política de inclusión social. La mejor manera de incluir a un joven es dándole chamba, dándole educación, dándole respeto. Es decir, dándoles oportunidades. Por eso es que iniciamos este programa. Y no vamos a parar. Vamos a seguir avanzando. Sé que hay muchas demandas. Nosotros nos estamos acomodando en el gobierno. Pero después, a partir de enero, yo me comprometo con venir acá a Junín y venir y quedarme acá unos 15 días a trabajar de la mano con ustedes, con sus autoridades, y a ver que las cosas funcionen bien en toda la región. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a recorrer el país y me voy a quedar en las regiones a trabajar directamente con la gente, viendo que lo que se ha ordenado, se haga. Sin corrupción, con buenos manejos, con transparencia, con equidad y justicia. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Poniendo orden en el país, luchando contra la violencia. Ahí he visto carteles de atropellos a jóvenes, etcétera, que están pidiendo justicia. Justicia es lo que tenemos que traer. Y por eso también, mis palabras a los trabajadores de la Oroya, que han venido acá. Quiero decirles que estamos con ustedes. En la próxima me voy a la Oroya. Vamos a resolver el problema de Dow Run. Necesitamos que sigan trabajando nuestros trabajadores y que se resuelva el problema medioambiental. Esos son los dos problemas que para mí son una preocupación. La contaminación que tenemos que resolver y el problema del trabajo en la Oroya. Esa es nuestra preocupación con todos los trabajadores. Y después de las actividades en Jauja, quisiera que haya un trabajador, un dirigente, que me traiga una ayuda a memoria, un pliego para en el avión comenzar a leer más y reunirme con la Comisión Multisectorial, que ya se nombró para que resuelva el problema de nuestros paisanos en la Oroya. Estamos con ustedes. El otro tema es la educación. Hoy día estamos invirtiendo más de 1.500 millones de soles adicionales para educación, para que el material educativo llegue en su momento, para que se resuelvan los problemas de saneamiento básico de las escuelas, para que los maestros tengan una mejor calidad de vida y para darles mejores programas a los estudiantes. Estamos creando, además de este programa de jóvenes a trabajar para los estudiantes, vamos a crear el programa Beca 18, para darles beca de estudios a los mejores estudiantes de las escuelas públicas, para las becas, para que puedan hacer la universidad totalmente gratis, completamente gratis. Es decir, estamos avanzando poco a poco. No voy a defraudarlos. Lo que ofrecí en Guamanmarca, tengo que cumplirlo. Por eso es que vengo acá a darme un abrazo con todos ustedes y a traerles para empezar el programa de jóvenes a trabajar. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Huancayo! ¡Que viva Junín! ¡Que viva Pasco! ¡Que viva Huancabelica! ¡Que viva Huánuco! ¡Que viva Ica! ¡Que viva La Oroya! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras del presidente de la República.